En este nuevo video les comparto mi experiencia de pesca en el Amazonas, el cual pude realizar con mi querido viejo. Para ello nos enrumbamos hacia el Amazonas por la zona baja de Belén, cruzando el río Itaya por una ruta poco conocida para algunos locales. Aunque el aviso de una lluvia torrencial parecía arruinar nuestros planes, esto no fue impedimento para concretar la pesca y atrapar algunos peces que después servirían para nuestra cena. ¡Pónganse cómodos y acompáñenos en este nuevo video! Hola amigos, ¿cómo están? Ahora mismo nos encontramos en el barrio de Belén. Por aquí vive mi papá y junto a él vamos a compartir la experiencia de ir a pescar pirañas por un lugar muy alejado de nuestra Amazonía. Así que empecemos de una vez. Comenzamos esta increíble aventura enrumbándonos por la zona baja del distrito de Belén, rumbo hacia el río Itaya. Y mientras estábamos en camino, las nubes avisaban de la llegada de una torrencial lluvia, la cual no arruinaría nuestros planes de ir a pescar en el Amazonas. Ahora nos encontramos en las orillas del río Itaya, aquí en la zona baja de Belén. En esta parte pues el río se encuentra en medio del camino y se cruza hacia el otro lado de la orilla con estas canoas amplias. Posteriormente al cruzar vamos a retomar el camino con dirección hacia el río Amazonas. Saludos amigos de Jess, de Jorge, y de Jorge. Mi suegro, mi papi. Río Itaya. ¿Cuál va a ser la aventura de hoy? A pescar pirañas. A pescar pirañas, ¿con qué? Con corazón de pollo y corazón de melón. Ah, ya, vamos. ¿Listo? Sí. Hola mamis, un saludo para mis amigos de YouTube. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué hay mamis? Un saludo. ¿Listo para pescar? Listo, para ir a dar un rico pescado. Sí. ¿Será que vamos a tener cena hoy? Sí, vamos a tener cena. Vamos a morir de hambre, papi. Porque ya te pasaste. Jorge es el mejor pescador que tiene. Mentira. Fumos a ir a la noche y no se pescó nada. No, pero hoy la revancha, amigo. Hoy la revancha. Así que vámonos. Vamos. Estamos embarcándonos para cruzar hacia el otro lado del río. Ahí están las mototaxis. Dos mototaxis, amigos. Y esta zona es de alto comercio, como pueden observar. Nos encontramos en la zona baja de Belén. La zona baja de Belén se caracteriza por ser una zona de mucha pobreza. Quizás abandonada su suerte por sus autoridades, en donde se suma también el problema de los residuos sólidos o desperdicios. Sin embargo, mientras uno más se sumerge en este distrito, se da cuenta que también es un distrito de personas reencontratrabajadoras. Ahora, amigos, continuamos con el recorrido. ¡Vámonos! Un increíble paisaje amazónico nos acompañaba en nuestro camino. Y era sorprendente pensar que a pocos minutos de una gran ciudad pudiéramos entrar en contacto tan fácilmente con la naturaleza. Me pregunto a veces si de aquí a 20 años todavía aún vamos a poder apreciar este camino o será que tal vez que por el crecimiento poblacional ya todo esté poblado y lleno de concreto. Una respuesta que mi yo de 20 años en el futuro podrá responder Dios mediante. Las condiciones climáticas están jugando en contra. Estamos en un clima tropical y pues amigos, en un momento puede hacer un sol fuerte como estuvo haciendo en la mañana. Y de repente vienen las nubes negritas y descargan su furia. Pues estuvo viviendo hace rato y todavía sigue garuando. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero mientras tanto, continuemos con esto. ¡Ah, te conoce! ¡Hola! ¿Le gusta el aguajito? ¿Le gusta el aguajito? Todo come. Todo come. Ese es el mono choro, papá. ¡Miren, aquí! Son paraciones, ¿no? Todo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mira cómo come. Pobrecito, ya aquí le quieren amarrar. Está amarradito, ¿no? Y le pones un poquito de agua, seguro que va a tomar. No, ponen ni agua. Ahí está. Y así para amarrarlo. Amarradito. Para que no se escape. Pero Adrián, mira, fuerte el amarro todavía. Debe estar doliendo. Perdón. Acaba de pasar la lluvia. Bueno, ha estado lloviendo de forma muy intensa. Miren, ya nos hemos mojado. Ya que fuimos a ver el río Amazonas que se encuentra al otro lado. Ahora nos vamos a acercar. Inicialmente la idea era poder ir a pescar en una laguna o cochas como se dice localmente en la Amazonía. Pero con esta lluvia pues el camino debe estar accidentado debido a que es una zona pangosa. Y por ende, y para no quedarnos con las ganas, vamos a pescar en el imponente río Amazonas. Como dato adicional, este río nace en la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón, a unos kilómetros de la ciudad de Iquitos. Y la cuenca amazónica tiene su punto de origen en el lembado Mismi, en la región Arequipa. Esperamos a atrapar con esa carnada. Tenemos como carnada, corazón de pollo. Y en vista de no haber podido llegar al lugar que queríamos, vamos a pescar en el mismo río Amazonas. Esperamos pescar algunos badres y peces gatos. ¿Piraña podemos encontrar en el río? Difícil. Muy difícil. Ahorita sí como está difícil. En la cocha sí era seguro agarrar las pirañas. Agarrar las pirañas. Bueno. Están un poco bravos llegar a la cocha. Esperar para una próxima oportunidad. Esperamos. Dios mediante. ¿Tú alista preciosa? ¿Tú me pones? Sí. Vamos. A ver si tenemos la caña para pescar, ¿no? Acá es la caña artesanal que se hace a base de una ramita, ¿no, papá? Sí, se llama barandilla. Barandilla. Ahí está. Ahí está. Tiene mucho más firmeza. Ahora sí amigos, estamos descendiendo Rumbo a la orilla de esta parte de Río Amazonas Vamos a buscar un lugar adecuado para poder iniciar la pesca del día Hoy, después de la lluvia, nos acompaña un clima fresco ¿Vamos a pescar amor o no? Sí ¿Qué esperamos atrapar? Es un tubarón ¿Me tuvieron? Aquel día en el lodge no pescamos nada, ni una piraña, nada, ni una mojarrita Es de mojir de hambre chicos, porque Jorge, ah Dios mío No se pescó ni siquiera un pesito así, un pescadito para yo comer, para mi cena Morir de hambre Así que ahora vamos por la revancha Vamos, que sí se puede Amigos, empezó nuevamente la lluvia El clima es así de impredecible en la Amazonía peruana Esperemos que pueda pasar, porque miren, por allá está un poco más despejado Pero por aquí está cayendo con mucho más fuerza la lluvia Y como dato adicional El Amazonas, en esta parte de Iquitos Cada año se lleva un cierto metraje, o por no decir una cierta distancia De esta zona, de este barranco Y es por eso que los ríos van transformando la tierra aquí Esto, me acuerdo que hace cinco años Y también me confirmó mi papá, era unos tres cuadras más hacia el río Ahora miren amigos, como ha avanzado el río Amazonas en este tiempo Y año tras año se va llevando tierra y más tierra Ahora sí, miren amigos el camino Contra todo pronóstico, iniciamos la temporada de pesca A ver, vamos Ahora sí ¿Cómo vas preciosa? ¿Todo bien? ¿Qué has atrapado? ¿Un palo de verdad? Una lupuna Así Vamos a ver cuántos pescaditos logramos atrapar Esperemos que alguno por ahí pueda picar Amigos miren Acabo de atrapar un bagre Pensamos que no iba a salir nada ¿Ese no es el cunche papá o? Sí El mal ¿Dónde lo vamos a colocar? En la mallita Ahí está la mal Agarra vos Este vino con fuerza Yo pensé que estaba atajado Yo también Que ya me llevó la corriente a una rama Pero está grandecito Sí, de buena presa Nuestra primera pesca amigos Es el señor Bagre Se tiene unas espinas laterales ¿No papá? Que te puede picar Unas espuelitas Iniciamos bien amigos Iniciamos bien Y papá acaba de atrapar Un pez gato Un pez gato Es otra especie Es otra especie de bagre ¿No papá? Miren amigos ¿Esta no es la siripira? La siripira ¿No? No, es la mota La mota Ah, miren amigos Otra especie de bagre Tiene los bigotitos más largos ¿No? Más largos Creo que con eso se ayudan A detectar movimientos O obstáculos Se guían Miren amigos ¿Qué se siente estar pescando En el Amazonas? Increíble Increíble Miren amigos Ese paisaje espectacular A pesar de que Ha llovido Ya se está despejando Ya se está despejando Miren amigos Paisajes únicos De la Amazonía peruana El tercer pez De la jornada amigos Otro bagre O conocido localmente Como cunche ¿No? Cunchi También tiene su Su barbita Miren Con sus antenitas ahí Se está quedando Jesse Vamos Tú pues Jesse Ahí está va a ser un buen sitio Acá está picando Aquí está picando Miren amigos El majestuoso Río Amazonas Ahí está Uno más Ese Otro cunche Otro bagre amigos Otro bagre Se están achicando Se están haciendo más chiquitos Amigos Empezó Nuevamente la lluvia Y Por ahí los pescaditos Están Todavía picando Vamos a ver cuánto tiempo más Podemos resistir A la naturaleza Pero Al menos a estas alturas Ya hemos atrapado Cuatro pescaditos Todavía Vamos a ver si Llego a atrapar Un segundo Bagre Amigos Jessica Se dio por vencida Dos horas después No atrapó nada Se resbaló Mira la condición Del Suelo Está fangoso Y muy resbaladizo Por la lluvia Ahí se va Jesse Sin pena y gloria Derrotada Derrotada Ya será para una próxima Oportunidad Pero bueno Yo también Logré atrapar Uno nada más Y Se me escaparon Algunos peces Y ahora No están Picando Muy seguido Muy seguido Y cuando parecía Que ya no iba a atrapar Algún otro pez La santa paciencia Me daría como premio Un pequeño zúngaro Un pez de carne Muy deliciosa Miren amigos Lo que acabo de atrapar Es el pez más grande que he atrapado en mi vida Amigos Este que especie de magre es papá Es un zungarito Un zungarito Miren Guau Está bien enganchado Está bien enganchado Guau No se va a ir a escapar Hay que meterle a la red Miren amigos Es el pez más grande que acabo de atrapar en mi vida Después de casi dos horas de ver atrapado el primer pez Agarré un zúngaro Miren amigos No me dio tiempo de grabarlo porque O se nos escapaba o lo asegurábamos Espera, esperita, esperita Agarré un cartil Se fue Cayó uno más Ahora hemos pescado Una sardinita Miren amigos Ya voy tres Así que Estamos en buena racha Amigos No se si se llega a notar Pero hay una pareja de gavilanes Escuchen Viene a posar A este arbolito Lamentablemente no estoy con el celular Estoy con la Opro Y no le puedo hacer mucho zoom Pero a pesar de que no estamos tan lejos de la civilización O sea, la ciudad de Quito está acá unos 20-30 minutos Imagínense La expresión de la naturaleza en lugares tan cercanos a donde el hombre pues ha establecido sus ciudades Todavía aún en este tiempo, en este 2024 Es muy fácil poder llegar a un lugar así sin ir tan lejos de la ciudad Es donde vas a poder apreciar a la fauna en su hábitat natural Esperemos que estos sitios puedan pues llegar a preservarse durante mucho más tiempo Y no tengamos que navegar 3 o 5 horas para poder recién disfrutar de la naturaleza Amigos, acabo de atrapar otro magrecito Esta especie es la mota, ¿no? Esta es de mayor tamaño Están ganando el lancelo Están empezando a picar más fuerte Bien, amigos Ya vamos 4 Bienvenido Ya, la mota Hay que liberarle Vamos a liberar esta mota ¿Por qué lo liberamos, papá? Porque es un pescado que no se consume mucho en la Amazonía, ¿verdad? No es tan apetecible No es tan apetecible Por esa razón, todas las motitas están siendo libres Después de 3 horas de pesca Hemos terminado con las faenas Son aproximadamente ya a las 5 y media de la tarde En un ratito más Todo se va a oscurecer por acá Miren, amigos La inmensidad de este hermoso río Así que antes de que oscurezca De que nos quedemos sin luz Estamos procediendo a retirarnos Y a regresar A la ciudad de Iquitos Estamos avanzando con mucho cuidado Ya que Por la lluvia intensa que hemos tenido Pues Ha dejado el camino mucho más Fangoso De lo normal Estamos pisando con mucho cuidado A ver Vamos con mucho cuidado, amigos Tanteando El suelo Para que No nos podamos hundir Porque hay suelos que aparte de ser rebalosos Te dificultan al caminar Y puedes llegar A hundirte Hace años que No pescado, amigos Y me siento tan emocionado Tan feliz Los pescaditos que hemos atrapado Pues vamos a A preparar un chilcano Vamos a hacer pescado frito No lo vamos a desperdiciar Son los recursos que nos brinda la naturaleza Y que mucha población local Vive pues De lo que la naturaleza les pueda ofrecer En este caso Los otros ricos pescaditos de la Amazonía Y así nos despedíamos De esta magnífica experiencia De pescar en el Amazonas Esperando Dios mediante Volver en una próxima oportunidad Y amigos Llegamos a la parte final De este video Espero que los tengan gustado Se fue un día Muy especial Muy chévere Y bueno Yo salí triste Porque no pesqué nada Solamente caí Pero lo importante Lo importante Es convivir con familia Amigos Si este video Les ha gustado Pueden dejarnos Su like Su comentario Y si no están suscritos A mi canal Les invito A que se suscriban Que es totalmente gratis Y recuerden Activar la campana De notificaciones Para que YouTube Les notifique Cualquier video Que yo pueda estar colgando En estas semanas Recuerden también Que pueden seguirnos En nuestras más redes sociales Instagram Facebook Y TikTok Como Viaje con Jorge Y sin mucho más Que decir amigos Nos vemos en una próxima aventura Chao amigos Nos queremos mucho Ya van a